bueno muy buenos días amigos estamos aquí en el río leno haciendo una pesca con un invitado amigo del sacha el coronel que acaba de hacer su primera captura el manuvo en chundia y vamos a ver el primer paquito que lo cogió vamos a verlo ya se lo cogieron en el chalito nos avanzamos a grabar pero aquí está es un lindo enfocarlo bien y es un lindo paquito la belleza de paco vamos a pesar una pesita y vamos a estar mostrando vea me acabo de capturar con una cañita muy hermoso el paquito y estaremos grabando en una quizá el amigo junior eso estamos con nylon a mano y están con cañita estaremos grabando una próxima captura bueno señores y señoras en la segunda la segunda captura con nylon a y el coronel el coronel lo le está ayudando a sacar lo parece que es un paco más grande el pala está un poco pálido porque es un templo que es la primera vez en su vida con un paco y miren es un lindo lindo y hermoso paco con nylon con nylon a mano señores vea esa belleza gracias a dios porque es bueno en equipo si vea un anzuelito sencillito un anzuelito sencillito con corazón de pollo y vea y vea es que no tiene así despacito no tienes que darle no te quedas de seno se va lo vea bueno estaremos grabando una próxima captura hasta ahorita vamos bien dos pacos solo solo que el cuidado se va a meter allá en la palizada hermano trátalo traerlo para acá a la derecha hermano eso 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 hermano meta el chalo allá hermano este chalo tenga listo eso tenga listo hermano eso hermano tenga listo el chalo uy es grande paco grande no sé si los amigos lo pueden ver en la cámara y que ya está blanqueando eso estamos listos en acción ve que linda caña estamos probando 100 libras de tensión con una caña y un carrete 100 libras con una actividad tremenda veces ese como lo eso gracias a dios gloria a dios un paco grande hermano yo lo sugiero que lo ponga a la derecha hermano david suba eso eso hermano eso cuidado siempre eso ahí sí hermano listo iván estamos listo iván estamos listo álcelo un poquito hermano hermano no hermano eso gracias gloria a dios hermano bien bien permítame permítame hermano bien bien hermano la gloria es de dios la gloria es de dios la fe es el último que dios nos bendice estamos aguantando un aguacero desde las 4 de la mañana podemos tener aquí el resultado de un paco aproximadamente ya lo pensamos ya lo pensamos no se me confirma no pongase acá abajito de una cogida y agarrando de una templo acá sí sí está en actividad estamos en vivo estamos grabación en vivo no hermanito póngase acá abajo 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 eso no te confirma eso gloria a dios en victoria ya mismo la pensamos ya lo voy a pasar gloria a dios primero la emoción teníamos esa digo mi palabra mi fe perdiente paco que tiembla paco seguro porque él traga y